Hola, ¿qué tal? Soy Luis Felipe Lomelí, estamos en el Museo Amparo, en la bella ciudad de Puebla, los invito a recorrerlo. Y bueno, aquí pasamos a lo que era el comedor, aquí ya no de una casa típica poblana, obviamente, sino una casa de la clase alta poblana, de estos criollos que decidieron crear una ciudad y una ciudad que al inicio, cuenta la leyenda, no sabían cómo se iba a trazar, hasta que, según nos dice la leyenda, los mismos ángeles fueron los que decidieron hacer la cuadrícula de las calles de Puebla. No solo hicieron la cuadrícula de las calles de Puebla para que estuvieran estas calles orientadas de la mejor manera y las casas recibieran el sol a la hora que debían de recibirlo, sino también son los ángeles los que nos cuenta la leyenda, suben la campana María de la catedral. En este comedor de clase alta de la época virreinal, también podemos ver una de las primeras muestras de la globalización. Tenemos un biombo chino, que quién sabe cuántas vueltas vino a dar, pero seguro entró por Acapulco y vino a dar a la ciudad de Puebla. Y tratarnos de imaginar cómo esto estaba en una casa del siglo XIX o del siglo XVI en México, a mí me parece alucinante, sobre todo ahora que hablamos de globalización, esta globalización ya estaba. Ahora entramos a la sala de arte prehispánico. El Museo Amparo es el museo que tiene la colección privada de piezas prehispánicas más grande del país. Aquí tenemos una representación de algo que sigue perfectamente vivo, por lo menos en ciertos grupos sociales. O en ciertos grupos que les gusta más el lado místico. Estas dos piezas que están acá atrás, que uno pudiera creer que son puntas de flecha o algo por el estilo, en realidad son algo mucho más divertido que una flecha para la guerra. Son representaciones de hongos sagrados para encontrarse con la divinidad. Y este personaje de acá tiene una máscara de Tlaloc acá arriba. Entonces también nos da para imaginar si en la época prehispánica se hacían representaciones teatrales sobre la divinidad. Como hemos visto alrededor del museo, una de las cosas que más me gusta del Museo Amparo es que de algún modo junta todas las diversas partes de nuestra historia y de nuestra identidad. La parte prehispánica, la parte virreinal, la parte árabe que viene de España, la parte asiática que viene de España. Y en esta última expresión que estamos viendo, que se llama América Latina, fotos y textos, la pieza que más me llamó la atención fue esta, que son cuatro fotografías de Pablo López Luz. ¿Por qué me llamó la atención? Porque si la vemos con detenimiento, estamos viendo algo que hemos visto todos, o por lo menos todos los que hemos vivido en alguna ciudad de este país. O sea, tenemos la típica reja de cochera de una ciudad. Pero después de ver el resto de manifestaciones culturales de nuestra identidad, nos fijamos en esto y resulta que todas estas representaciones geométricas se parecen o son las mismas grecas prehispánicas. Mejor aún, es la representación de las grecas prehispánicas pasadas por este diseño que hizo del logotipo de México 68 de las Olimpiadas. Mi nombre es Luis Felipe Lomelí. Muchas gracias por acompañarme en este breve recorrido por el Museo Amparo. No deje de visitarlo cuando venga a Puebla. Encontrará cosas maravillosas como esta alfombra de arena que tenemos a la espalda. Gracias.